Y es que a veces todo va mal y es normal Me aprendí a no meterme más en problemas Aquí no tienes, dejándome llevar Porque nada cambia, pero nada sigue igual Me encuentro como una chusta consumida Como un cigarro más liado por el frío que nos tira Como un piano con el tiempo desafinado Como un niño en Navidad que no tiene regalo Y es que la vida no te da pa' más Madrugar pa' trabajar y eso no va a cambiar Solo cambia a las personas y las abandona Mírame ahora si se re, yo me llevo la corona Y pasando malas rachas, bebiendo apachas Escribiendo letras, corro amores a la espalda Y tras cada calada veo que la vida pasa Y como todo pasa prefiero quedarme en casa Son mil historias con mil argumentos Son mil victorias con su malo momento Dentro de intentarlo acabaré pasando página Pero cierro el libro pa' salir de la rutina Que la vida no es como imaginas Unos días estás abajo y otros te ves en la cima Y solo espero veros algún día desde arriba Con una botella de brugal curando la herida Después de todo queda tener paciencia La puerta está al final para callar la conciencia Salgo de casa para encarmar a la bestia Y me siento en el banco, me pongo a echar las cuentas Si todo va mal, a veces es normal Nadie dijo que era fácil, yo llegaré al final Lucharé por lo que quiero, por lo que me importa Ya sabes de sobra que todo me hace falta Y me jode pensar que esto puede acabar Me jode pensar que igual no volverá El amor que sentía antes De verdad, solo espero hasta diciembre para poderte besar Yo Solo espero hasta diciembre para poderte besar Sale Z, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!